El 10 de enero de 1920 El 10 de enero de 1921 en Alemania se realizan manifestaciones contra los acuerdos de las reparaciones de guerra. La población estaba descontrolada. Albert Einstein recibe el premio Nobel por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y las numerosas contribuciones a la física teórica. Ahora voy a pasar con mi compañero Raúl López que va a explicar los acontecimientos más importantes de los años 1923 y 1924. Hola buenas. El 10 de febrero de 1923, gracias al científico carnaval se descubre la tumba de Tutankamón. Más tarde, el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera disuelve la constitución y genera un golpe de estado imponiendo una dictadura que perduró hasta su dimisión. El 28 de febrero de 1930. Un año más tarde, el 15 de octubre de 1924, se dan las primeras emisiones de radio en Barcelona de la cadena cero. El 8 de septiembre de 1925, las fuerzas del dictador Primo de Rivera llevan a cabo el desembarco de Alucema, el Marrueco, poniendo fin a la guerra entre Marruecos y España. El 10 de junio de 1926, muere el arquitecto español Antonio Gaudí. En 1928, el 6 y 7 de enero, el río Tamesi se desborda inundando en las calles de la ciudad de Londres, provocando incluso la muerte de 14 personas. Fue una de las mayores inundaciones de la capital británica. Más tarde, el 10 de febrero, se realiza la primera conexión telefónica inalámbrica entre Alemania y Estados Unidos. El 23 de mayo, se produce en Buenos Aires un ataque con bombas contra el consulado italiano, provocando 22 muertes y 41 heridos. Por último, el 2 de julio, en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, las mujeres obtienen el derecho del morro. El 10 de enero de 1929, se disputa la primera jornada de la primera liga española de fútbol. El 9 de mayo, en España, se inaugura la exposición iberoamericana de Sevilla. Y el 24 de octubre, en Nueva York, sucede el jueves negro la caída de la bolsa de Nueva York, marca el inicio de una gran depresión, el crack del 29. Nos despedimos con este informativo. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un informativo. Y aquí le presento a Martín Alba, un gran presentador. Hola, buenas tardes. Mi compañero Raúl y yo vamos a hacer un informativo. El 8 de septiembre de 1925, la fuerza del dictador Primo de Rivera... Papá.